Nunca hay que decir que no puede, sino hay que decir que sí puede. Todos podemos, ¿ya? Hoy hablamos de los maestros en el Perú, que a lo largo y ancho del país son más o menos 425 mil personas entre contratadas y nombradas, siendo Lima el lugar donde se concentran más, 14.3%. Y en estos tiempos modernos, de avances tecnológicos, nos preguntamos, ¿quién es un maestro? Pero también queremos saber cuáles son los retos que enfrentan para otorgar una educación de calidad. Así damos por comenzado, Pensando en el Perú. Bueno, estamos comenzando una nueva edición de Pensando en el Perú. Hoy vamos a hablar de alguien fundamental para el país, que es el maestro, el docente, que está a lo largo y ancho del país en los lugares más recóndidos, pero también en Lima, en la capital y en las distintas capitales de regiones. Así que hemos convocado a cuatro personas relevantes para que nos enseñen un poco quién es el maestro en el Perú a propósito de, obviamente, su rol, pero también cuáles son los retos que enfrentan. Están con nosotros entonces, sin más dilación, Miriam Ponce Bertiz, ella es viceministra de Educación. También está con nosotros el señor Luis Lescano, el expresidente del Consejo Nacional de Educación. Está con nosotros también Jorge Camacho, vocero de la Alianza de Escuelas Privadas. Y finalmente, Ángela Bravo, Chacón, especialista en Educación de UNESCO en el Perú. Y para contextualizar esto, queremos encontrar algunas voces de personas que ejercen la docencia en la costa, en la sierra y en la selva del Perú. Y los vamos a escuchar. Adelante con eso. Mi nombre es Jorge Hermilio Caiduna Urquía, docente bilingüe del pueblo de Chipío Conibo, profesor de aula de sexto grado, acá en la comunidad nativa de Santa Marta de Jucal. He elegido la carrera de ser maestro por vocación para poder ayudar a mi pueblo, especialmente para los niños. En una comunidad así, cerca a la ciudad, no tenemos una aula adecuada, tenemos que seguir adelante. Y eso para mí es lo más importante. El docente es lo más, es el formador de todo. Pero muchas veces en el Perú no lo recuerdo en eso y los docentes lo ven como una burla. No, no hay respeto. Soy Rocío Castro, tengo 20 años de experiencia docente. Elegí ser maestra por cambiar la realidad de mi país. Que la experiencia negativa, entre comillas, es que los padres a veces no tienen mucho tiempo debido quizás a la pandemia. Para usted, ¿qué significa ser maestra? Es dedicación y compromiso. Me hace feliz, me siento satisfecha por el cariño, el respeto de los padres. ¿Qué es lo que nos falta para mejorar el sistema educativo en general? Quizás la infraestructura juega un rol muy importante para el buen desenvolvimiento del estudiante, los materiales, el mobiliario para ellos, el internet. Chayxina ya napanay, pachir, un baicachita y un baicachita, masi kunata. Chayxina apis, munarani, ni ni niita, Ichu yacachita y un baicacham kunata. en la ciudad de Guadalajara. ... La ciudad de Guadalajara ¿Qué significa ser maestro en una sola palabra para usted, profesor? Mi nombre es Nancy Rivera, tengo más de 20 años en la educación y elegí ser docente porque quería ayudar a las personas a que sean mejores cada día, que sean mejores ciudadanos y que puedan lograr sus sueños para que puedan transformar nuestra sociedad. La labor de las familias es muy importante en la formación de nuestros estudiantes. Mi nombre es Juan Carlos Toledo, mi especialidad es profesor de educación primaria. Hace 31 años vengo desempeñando esas funciones, las experiencias positivas que uno más recuerda como docente, la sonrisa del niño, el agradecimiento del niño, el que un niño te mire a los ojos y sonría de alegría porque lo has ayudado. Hola, mi nombre es Iván Castillo, yo soy profesor de carrera, llevo ya más de 20 años dictando en las aulas. Ser maestro es tener la oportunidad de ser feliz estando al servicio de la educación. La carrera de educación es una carrera también muy golpeada socialmente. Dentro, por ejemplo, hagamos un análisis global. Cuando los alumnos terminan el quinto de secundaria, muchos desean ser ingenieros, doctores, médicos, abogados, distintas carreras, pero son pocos los que deciden ser docentes. ¿Por qué no está socialmente valorizado el ser maestro? Y eso hace pues que pensemos y que piensen también las autoridades en revertir este aspecto, en que el ser maestro sea una de las carreras fundamentales como lo son en otros países. Muy bien, vamos a dar respuesta a la gran pregunta. ¿Quién es un maestro en el Perú y sobre todo en la primera infancia? Y para eso queremos preguntarle directamente a Lucho Lescano. Gracias Lucho por estar con nosotros. ¿Quién es un maestro? Maite, muchas gracias. Muy gentil por la invitación. Tu programa Pensando en el Perú no ha tenido mejor idea que pensar ahora en educación. Felicitaciones por eso. Además, muy complacido de compartir este espacio con Miriam Ponce, con Jorge Camacho y con Ángel Abrao, todos especialistas en estos temas. Desde el Consejo Nacional de Educación nosotros tenemos una visión clara del rol relevante que tiene el docente en todos los niveles educativos. Pero al mismo tiempo, un rol que significa comprender que hay retos. Retos que además son más complejos a raíz de la pandemia. Los docentes en particular que están vinculados con la formación inicial y con la formación primaria tienen un papel importantísimo en ese periodo de 0 a 7 años. Porque es el periodo en donde el desarrollo del cerebro crece más. Y por tanto, la formación docente está muy vinculada con las orientaciones socioemocionales, con las orientaciones mismas, con los acompañamientos que necesitan los estudiantes en esta etapa principalmente. Pero hay que entender que actualmente en el Perú necesitamos revalorar ese rol docente. Hay muchos aspectos en los que tienen participación la sociedad, el Estado, los propios docentes. Pero me quedo finalmente con una primera reflexión. No es posible que nuestro sistema educativo crezca y se alimente, se construya y al mismo tiempo vaya generando un camino de personas que vean una ciudadanía futura con provisiones de vida para la sociedad. Si es que no hay una participación docente a la que hay que apoyar desde todos los ámbitos. Exactamente. Ángela, ustedes trabajan sobre todo con infancia, digamos, desde la temprana edad hasta los 18 años. ¿Cuán importante es el rol del maestro en esa etapa de la vida que, como ha mencionado Lucho, es fundamental? Pero que a veces, con el tema de la tecnología y obviamente también la propia problemática del maestro, porque el maestro también es un ser humano, no termina de completarse. Sí, bueno, de hecho, tener el rol fundamental de la docencia y entenderlo en su real dimensión es algo que tenemos que pensar todos los que somos educadores, pero también quienes somos padres, madres o tíos o tías, hermanos de niños pequeños y sobre todo de niños que están en formación en la primaria y adolescencias. Cuando estamos en el periodo formativo, cuando somos niños pequeños, como mencionaba Lucho, estamos en un momento en el cual la exploración, el juego libre, el desarrollo de las interacciones sociales necesitan mediación de un adulto para poder convertirse en aprendizaje. Si los niños no estuviesen en la educación, si no estuviesen en la escuela, si no estuviesen en aula, como ha pasado durante el tiempo en pandemia, están en casa y su desarrollo se ve limitado. Su aprendizaje se ve limitado, su desarrollo social se ve limitado, su desarrollo emocional se ve limitado. Entonces ese rol que tiene una maestra, que tiene un maestro de poder potenciar el potencial de desarrollo que tiene cada persona, todos nacemos con un potencial de desarrollo infinito y con un potencial de talento muy alto, pero si no tenemos un mediador que nos guíe a que ese talento se convierta en aprendizaje, se convierta en desarrollo social, en ciudadanía, en desarrollo personal, vamos a tener una limitación el resto de la vida. Así que ahí está el rol medular de ese maestro o maestra que va a pasar un tercio de la infancia, un tercio de la adolescencia, el tiempo, piensen el día, 24 horas, 8 horas, estamos en la escuela con un mediador o con una mediadora que nos acompaña en nuestro proceso. Así que el rol que tiene esa persona es fundamental para quién somos en ese momento, para la etapa de desarrollo que estamos viviendo, pero para el futuro de la persona en la que nos vamos a convertir. Seguro todos aquí recordamos a un maestro o maestra que nos impactó y nos marcó a quién somos el día de hoy, así que ese rol fundamental que tenemos los docentes es algo que tenemos que apuntalar, que respetar y sobre todo que pensar en el reto que tiene para poder darle soporte y condición. Así es, Ángela, y viceministra. Sobre todo en la educación vinculada a los niños más chiquitos. En algunos países el rol del maestro en esa etapa de la vida es crítico, fundamental. Hay una selección muy, muy dedicada. ¿Cómo es el perfil del maestro peruano en esa educación, digamos, fundamental, básica, la de la infancia temprana? Bueno, Maite, muchas gracias también por la invitación y es un placer estar con esta mesa tan rica en las reflexiones que implica la educación. Yo quisiera dar respuesta a lo primero que tú señalabas, que es ser un maestro en el Perú. Y yo creo que una de las cosas fundamentales es reconocer en el país que la carrera de educación es una de las más importantes que existe si queremos tener un desarrollo en el país. Y creo que cuando señalabas en un momento, Lucho, sobre la importancia de la regularización docente, es algo que tenemos que tener todos los ciudadanos como prioridad, porque el rol que tiene el maestro, sobre todo, como tú bien decías, en la primera infancia, es fundamental para el desarrollo de los niños. Hoy, en una sociedad en la que la mayoría de los padres trabaja, más aún las madres de familia, en familias monoparentales, que son casi el 95.5%, necesitamos no solamente pensar en la universidad o en el instituto técnico, sino sobre todo en esta preparación que requieren los padres de familia para entender la educación como un proceso necesario desde que el niño nace. Y por eso es que estas maestras de educación inicial, yo soy maestra de educación inicial en primera instancia. ¡Qué coincidencia! Creo que es fundamental porque comenzamos a formarnos en lo que significa el ser humano. Y una de las características fundamentales que tiene el maestro inicial es que conoce las características de desarrollo. Hoy la neurociencia nos enseña muchas cosas que antes no sabíamos y que los maestros necesitan conocer en profundidad para poder dar un servicio educativo de calidad. Las maestras iniciales tenemos esa dulzura, ese entusiasmo, esa alegría para trabajar con los niños, que aparentemente se ha ido perdiendo a lo largo del crecimiento de los niños en la primaria y después en la secundaria. Lo mismo pasa con la presencia de las familias, que los papás de los niños cuando están en inicial están muy presentes, en la primaria ya está solo la mamá y en la secundaria parece que el papá y la mamá no están presentes. Entonces, este rol de un educador requiere del compromiso no solo del maestro, sino también de toda la ciudadanía en su conjunto. Porque, como te vuelvo a repetir, si queremos un país con desarrollo, un país democrático, un país que vaya teniendo una mirada más positiva de las posibilidades de nuestro entorno, requerimos un mayor respeto al maestro, un acompañamiento a ese maestro y una valorización del papel que cumple en nuestra sociedad. Exactamente. Y Jorge, desde la oferta, digamos, de las escuelas privadas, seguramente también hay una experiencia interesante con la valoración social del maestro. ¿Tú crees que también ha entrado en cierta crisis o hay que recuperar ese valor social? Sí, mira, se habla mucho, por ejemplo, de la calidad educativa, del sistema educativo y cómo eso impacta o cómo debe ser una educación de calidad. Pero si habla uno mucho en macro, a veces se pierde, ¿no? El sistema educativo de un país está compuesto por colegios, por escuelas, y lo esencial de cada escuela es el maestro. Entonces, y a veces en el análisis macro nos perdemos en políticas, en líneas de acción, etc., y no llegamos al día a día. El reportaje que nos ha mostrado hace un momento nos muestran docentes comprometidos con sus alumnos y dicen, ¿por qué están ahí? Porque quiero que mi comunidad sea mejor. Vemos que no tienen ni siquiera un espacio, digamos, como podríamos decir, en Lima ese colegio a lo mejor no funcionaría, ¿no? Entonces, el corazón de un colegio es el maestro. Y creo que hay que atenderlo de esa manera. Hay que darse cuenta que la calidad educativa de un colegio lo pone su maestro. Entonces, todo el esfuerzo de un colegio propio, de un sistema educativo, tiene que ir a traer al mejor valor en la docencia, el mantenerlo y plantearle un plan de carrera que sea atractivo para que haya una permanencia. Definitivamente. Con eso nos vamos a quedar para volver después del corte. Hay una correlación directa entre la calidad del maestro y el tipo de servicio educativo que se da. Sobre eso vamos a volver. Esto es Pensando en el Perú. Muy bien, seguimos explorando conjuntamente quién es un maestro en el Perú. Y uno de los temas fundamentales con el que nos quedamos es la calidad. Según cuánta calidad entregue el maestro también educación que le estamos dando a nuestros niños y adolescentes. Así que hay que saber exactamente cómo establecer un balance entre meritocracia, pero también reconocimiento. Y ese es el gran tema hoy día de coyuntura. Así que no sé si la viceministra nos puede contar cómo llegamos a un punto de equilibrio. Bueno, es un tema bien complejo porque finalmente a veces tenemos conceptos distintos de lo que significa calidad en educación. Y creo que hay varios factores que influyen. Uno de ellos es, por supuesto, lo decía una de las maestras que veíamos en el reportaje, la infraestructura. Que hay que tener condiciones para poder tener un servicio educativo de calidad, decía. La infraestructura sin lugar a dudas es importante y la seguridad y las condiciones de educabilidad para los alumnos es algo que el Estado tiene el compromiso y tiene que tener la responsabilidad de asegurar, tanto en lo público como en lo privado. Pero por otro lado también es importante el rol del maestro justamente porque los maestros requieren un proceso de formación en servicio permanente. Las actualizaciones, la tecnología, la investigación, la ciencia, está en permanente evolución. Y eso significa que tenemos que estar como maestros también permanentemente capacitándonos y asegurándonos de que estamos a la altura para responder a esas necesidades. Nuestros alumnos han venido de dos años de pandemia, difíciles, sin lugar a dudas. Y eso requiere que también nosotros como maestros tengamos una apertura distinta a las necesidades que ellos tienen, a responder a sus características, que exigen por tanto que el maestro esté actualizado y cómo nos actualizamos cuando estamos en procesos permanentes de formación y a su vez también el tema meritocrático. Es decir, hay maestros que están mucho más, digamos, dispuestos a esta formación permanente y hay maestros que a lo mejor consideran que su metodología, que les funcionó hace unos años atrás, sigue teniendo validez y no necesariamente es así. Entonces, creo que los procesos de formación, de evaluación docente son fundamentales como lo son en toda profesión realmente. Claro, y además, si hay un lugar en donde más cambios hay es justamente en el proceso formativo. Hoy se habla de educación continua, desde que aparecemos y tenemos conciencia hasta edad avanzada. Entonces, en verdad, Lucho, la meritocracia tiene que ver también con la capacidad del maestro de poder autoformarse y eso implica evaluación, porque a él mismo le hace bien. Indudablemente, además eso tiene que trasladarlo a los estudiantes. Los sistemas educativos latinoamericanos, incluyendo el peruano, miden la calidad educativa a través de lo que se llama un sistema de aseguramiento de la calidad. El licenciamiento por el campus o las universidades o la acreditación, que lamentablemente en el Perú está todavía algo atrasada a pesar que se creó en el año 2006 y que debemos, por supuesto, potenciar este sistema de acreditación. Miran la calidad educativa desde la prestación de los servicios educativos de las instituciones. Todas, todas las instituciones. Pero, efectivamente, la calidad educativa está directamente relacionada con la participación del docente. El docente tiene un rol que no puede sustraerse dentro de los elementos y componentes que hay en un sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, es absolutamente relevante, como decía Miran hace un momento, que tengamos un docente altamente capacitado, con vocación de enseñanza y de trasladar no solamente conocimientos a los estudiantes, trasladar pensamiento crítico, no conocimientos para incorporarlos, sino para interpretarlos y para debatirlos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Un docente que al mismo tiempo piense que hay que mirar la educación de otra manera, hay que transformar la educación. Tenemos una educación que está diseñada para el siglo XX, cuando nuestros estudiantes están enfrentando problemas del siglo XXI. Es necesario, por tanto, transformarla. Y allí el rol de docente es clave. Claro que sí. Y además, Ángela, después de la pandemia, el uso de la tecnología se ha convertido en una situación mandatoria. Además, como bien dices tú, Lucho, en las aulas, los chicos tienen acceso a tecnología, a un celular, lo que fuese. Entonces, hay una competencia entre qué me va a ofrecer ese maestro de novedoso que no voy a encontrar en la Internet. Y en verdad, aquí hay que ir desmitificando cosas. El maestro sigue siendo fundamental aún cuando hayan avances tecnológicos porque tiene que ser una suerte de mentor, de guía, pero justamente ese es el rol que tiene que aprender a través de la meritocracia. Así es. De hecho, como lo mencionaba la viceministra, el rol de poder actualizarnos permanentemente en el rol de docencia es algo que es fundamental y que es algo normal en todas las otras carreras. Si alguien no es un profesional que está a la vanguardia, que está competente, que puede permitir y asegurar el proceso de efectividad de su carrera, en nuestro caso, en la pedagogía, lograr que los estudiantes aprendan y se desarrollen de manera plena, no podemos estar en el servicio. El rol que tiene un docente de calidad en el impacto de aprendizaje es muy alto. Hay estudios, lamentablemente en el Perú no tenemos estudios de ese tipo, pero por ejemplo Estados Unidos hizo un estudio multilongitudinal, muchos años midiendo la misma información, para medir la efectividad docente. ¿Cuánto aportaba un docente al aprendizaje de los estudiantes? Y cuando tenían un docente de calidad, un docente que era muy formado, que tenía actualización, que estaba al día con la vanguardia de tecnología, o que tenía cualquier característica que permita decir que ese docente era un docente adecuado y muy habilitador, la diferencia de aprendizaje era un año y medio versus estudiantes que no tenían un docente de ese tipo. Entonces ese rol de figura docente es clave para aprendizaje, pero también para otros contextos. Hay menos embarazo adolescente cuando se tiene un docente efectivo. Hay mayor continuidad educativa. La probabilidad de terminar el colegio cuando yo tengo buenos maestros es más alta. El poder ir a la universidad cuando yo tengo buenos maestros es más alta. Entonces no podemos poner a la suerte que me toque un buen maestro o un mal docente, simplemente porque yo tengo alguna condición de voluntad o de suerte o de elección, porque en las escuelas privadas se eligen a los docentes y además es un sistema de meritocracia que los mantiene en el sistema. Entonces a quienes afecta cuando tenemos una situación de no evaluación es aquellos chicos que no tienen alternativa. La escuela pública es su única opción y que además están en las zonas más alejadas donde tenemos menos plazas nombradas. Entonces tenemos un reto muy grande de poder mantener esa meritocracia, mantener ese sistema de evaluación porque en verdad el efecto que tiene la vida de las personas no va a un punto mínimo, es un punto muy grande. No podemos dejar a la suerte de tener un buen maestro en todas nuestras hablas, es lo que tenemos que asegurar como sistema. Definitivamente, además hay una formación que no es solamente académica o intelectual, sino también humana. Sí, efectivamente. No hay que olvidar que en el colegio no solamente se instruye, sino también se educa y que para educar hay que tener la dimensión del ser muy formada. Un profesor que no... Y eso también es calidad, ¿no es cierto? Porque no importa si eres un buen profesional si no eres una buena persona. Porque por otro lado se discute mucho ahora, ¿no? Queremos saber cuál va a ser el futuro, porque estamos enfocados en enseñar cómo será lo que necesitará mi alumno el año, no sé, de aquí a 20 años, a 30 años. Nadie lo sabe. Entonces, y a veces nos desenfocamos y traemos de vista que lo esencial, creo, en un colegio es enseñarles a ser personas, enseñarles a ser ciudadanos, enseñarles a tener esos valores y esos conocimientos también que les permitan a eso, porque el rol de un maestro es tan potente que impacta dos o tres generaciones más allá. Lo que tú puedes hacer con un alumno animándolo, abriéndole horizontes, planteándoles metas de mejora, llamándole la atención también, porque en un momento hay que corregir, eso no hay que olvidarlo también. El rol del maestro dentro de un colegio es esencial en lo que es, por ejemplo, el reconducir alguna conducta de la mano del padre de familia, por supuesto. Pero lo que voy es que se pierde de vista eso, ¿no? Un buen maestro no se queda ahí, está formando el futuro padre de familia, el futuro abuelo de aquí a unos años y su buena labor impacta, como digo, en dos o tres generaciones más allá. O sea, entonces, a veces nos enfocamos en eso, ¿no?, en enseñarles a hacer qué debe aprender, qué software debe aprender. Yo creo que eso es lo menos relevante. Lo más relevante es transmitirle la cultura de la humanidad en esos momentos para que ese alumno realmente pueda apoyarse, como se dice, en hombros de gigantes. Porque si solamente nos dedicamos a pasar el tiempo, cosa que no creo que debe hacer eso, perdemos esa oportunidad tan grande de educar, ¿no? Claro. Ahora tú has tocado un punto importante, viceministra, Lucho, Ángeles, al maestro se le da una suerte de marco, que es el plan educativo, y ahí hay obligaciones de mandar las notas, todo un proceso administrativo que a veces le quita mucho tiempo y le desgasta o lo estresa. Y se desenfaca un poco de lo más importante, que es lo que ha comentado aquí Jorge, y es el rol de él como un promotor. ¿Cuánto de eso en verdad le está restando a la imagen del maestro como alguien de formativo y no solamente un gestor, ni siquiera un gestor, alguien que está preocupado en subir las notas, bajar las notas, cumplir con el plan, aunque no, corren, corren, corren y después ya no saben qué hacer? Bueno, yo creo que es fundamental cualquier proceso de planificación. Pero en ese proceso de planificación no hay que perder de vista que tenemos siempre un grupo diverso. Los alumnos, cada uno es una persona en particular y tiene un contexto particular. Y por lo tanto, si bien es cierto, hay un diseño curricular nacional que te marca cuáles son aquellas competencias que debería de ir desarrollándose a lo largo de los años y de los niveles educativos, también es cierto que existen muchas formas de hacerlo. Yo creo en las metodologías diversas, creo que la innovación es algo que tiene que estar siempre abierto y por lo tanto, creo que es fundamental el hecho de permitir que el maestro tenga esa autonomía en el aula para poder programar, diseñar su clase, innovar y atender a esas necesidades porque cada grupo es distinto. Las formas de hacerlas creo que son diversas. Lo más importante es que el maestro sepa hacia dónde está yendo, cuáles son esas competencias que quiere desarrollar, qué conocimientos quiere transmitir, qué profundidad le va a dar a ese desarrollo personal que es tan importante para los alumnos, atender esa situación de salud mental que hoy sabemos que en las aulas, después de dos años de pandemia, nos retan a los maestros a atender particularidades muy específicas que urgen y que el maestro tiene que manejar. Hoy estamos pensando en un proceso de formación docente en servicio que justamente va a tratar eso, es decir, nos estamos centrando en el hecho de cuán importante es que el maestro sepa cómo aprende el cerebro, conocer sobre la neurociencia, conocer sobre qué prioridad tienes que darle según las características de tu grupo. Estupendo, parece muy sofisticado, así que vamos a conocer cuáles son las nuevas competencias que tiene que promover un maestro después del corte. Esto es Pensando en el Perú. ¿Cuáles son los nuevos retos que tiene que enfrentar el maestro en un modelo educativo que le permite desarrollar competencias versus conocimiento? Esto parece muy sofisticado, pero alguna lógica tendrá. ¿Cuál es esa lógica, Jorge? Sí, bueno, todo maestro ahora tiene un currículum por competencias que te dice por dónde ir, pero lo que no está acotado es el conocimiento. Y a veces puede haberse puesto un énfasis tan grande en las competencias que se deja de lado el conocimiento o se piensa que el conocimiento es algo accesorio, que puede ser cualquier tipo de conocimiento para desarrollar una competencia. Por ejemplo, cuando yo te comentaba, el aprender, por ejemplo, a ordenar. Si yo digo, te presento una figura geométrica, si te digo, ordename estos triángulos por si son isósceles, equiláteros, etc., tú tendrías que tener ese conocimiento para poder entender que te estoy pidiendo. Y la competencia a ordenar es una competencia genérica. Entonces, hay un error grande de pensar que una competencia genérica se desarrolla y se puede trasladar a cualquier parte del conocimiento. Si yo sé ordenar, si me pones números, los ordeno de mayor a menor o como fuese, pero si me pones, por ejemplo, elementos químicos, si yo quiera, me pides ordenarlo por la valencia, me estás diciendo una serie de conocimientos que si no los tengo, no sé ni siquiera qué hacer, pero tengo la competencia de ordenar en general. Pero lo que sí es real es que no se puede desarrollar competencias fuera de un contexto, de un área de conocimiento específico. Y entonces, ese es el error de fondo. Tanto así que impacta en el profesor, en cómo debe evaluar, en cómo debe... Antes, por ejemplo, te preguntaban algo específico, porque también hay otro error, pensar que evaluar por conocimientos es solamente pedirte un dato memorístico, y eso no es verdad. Entonces, se abandona el tema del conocimiento pensando que es solamente pensar en la memoria, sabiendo que la memoria es muy importante, si no, no podríamos estar conversando acá. Entonces, se ha satanizado ese tema, o se ha puesto el énfasis en el otro lado, y entonces el profesor cuando evalúa, ya tiene que estar más que evaluando, tiene que estar observando. Y entonces, la libreta de notas ahora, por ejemplo, hay que ser muy experto para que el padre de familia entienda cómo es una libreta de notas, tiene una serie de indicadores que el profesor se supone que tiene que hacer un check, y eso humanamente es imposible, humanamente es imposible evaluar eso. Es más fácil desarrollar la competencia a través del conocimiento, porque la competencia al final es un ser competente en algo, como un profesional es competente en algo, en un aspecto es porque tiene el conocimiento necesario para desarrollarlo, tiene la experiencia de haberlo hecho, y se dice esa persona es competente en esto. No es como la parte final de tu desarrollo, pero en la educación básica estamos al comienzo de tu caminar. Entonces, hay que darles, hay que guiar ese conocimiento que le permita ir avanzando y desarrollando esa competencia en el tiempo. Y eso creo yo a veces es el énfasis que se pone buscando que la competencia sea lo primero que aprendas, cuando realmente es algo final. Miriam, competencia versus conocimiento, parece que es bien retador este asunto para el maestro. Tú tenías un ejemplo, a ver, para entender bien la situación, ¿por qué nos concentramos tanto en la competencia y no en el conocimiento, o viceversa? Bueno, yo creo que el esfuerzo que se hizo en su momento, de tener un currículo por competencia, es muy loable. Es decir, hemos avanzado y a nivel internacional tenemos un currículo que conversa hacia donde apunta realmente el desarrollo. Y las personas, todos vamos desarrollando un conjunto de competencias a lo largo de la vida. Por eso es que en el currículo nacional se dice que un niño comienza a desarrollar una serie de capacidades, habilidades, actitudes, va aprendiendo una serie de conocimientos conforme va avanzando en esta escolaridad. Y conforme va avanzando, mi capacidad de análisis, de repente al inicio, como un niño de tres años o cuatro años, es limitada hasta de acuerdo a la edad y poco a poco yo voy a tener una capacidad de análisis mayor. Entonces, es un transitar a lo largo de la escolaridad. Por eso, el currículo es un currículo que va de cero hasta la secundaria, porque es una misma persona la que transita. A lo largo de esas etapas, uno va desarrollando sus capacidades, va incorporando conocimientos, como bien decía Jorge, y el maestro requiere manejar esos conocimientos para poder de alguna manera trabajarlos con los alumnos y tener una capacidad de observación, tener muchas estrategias didácticas para poder trabajar en el aula, hacer estas clases, además, algo divertido, algo que realmente al chico lo entusiasme para descubrir, para analizar. Entonces, creo que la gran dificultad que hay ahora en las escuelas es, por un lado, que el currículo nos ha llevado a instrumentalizar tanto que el maestro ya no sabe si evalúa el conocimiento que ha adquirido el niño, porque a veces los papás nos lo piden, ¿no? Dice, mi hijo ya sabe diez palabras en inglés. Dicen, entusiasmados los papás, ¿no? Pero es lo más importante, solamente tener el conocimiento o saber usar ese conocimiento también, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando para facilitarle al maestro estos procesos de enseñanza-aprendizaje y a la vez de evaluación. Hay que evaluar si el niño, cómo va el niño, qué características tiene ese niño, cómo está aprendiendo, qué necesita, ¿no? Y en ese sentido estamos revisando el currículo justamente porque tiene mucha terminología que a vista de los maestros es demasiado técnica y compleja. Claro, y por ejemplo, Lucho, estos dos parámetros que son internacionales y que en verdad cada cierto tiempo aparecen en el Perú, comprensión lectora y el tema del razonamiento matemático. Ahí, ¿cómo es la cuestión de la competencia y el conocimiento? Todos estos conceptos, conocimiento, currículo, competencias, habilidades, actitudes, todo eso está dentro de lo que se llama el régimen académico. El corazón de la educación, el core de las instituciones educativas, es régimen académico. Y allí esto yo quiero vincularlo con un tema que me parece relevante. Relevante porque permite que los docentes tengan espacios para concentrarse en lo verdaderamente importante y no en otras cosas que pueden ser distractoras. Y además lo manda la Constitución. La Constitución dice con toda claridad, al diseñar el régimen educativo, la del 93 señala que al Estado le corresponde delimitar los lineamientos académicos generales de los que estamos hablando, lineamientos académicos generales. ¿Por qué? Porque ya cae dentro de la autonomía, autonomía de las instituciones, autonomía de los propios docentes que tienen que trasladar a los estudiantes para que sean autónomos, inclusive en el autoaprendizaje y concentrarse en ello. Entonces, esa autonomía ya es un ejercicio que implica entrar al detalle. Desde la gestión de la propia institución educativa hasta la manera como el docente se interrelaciona con el estudiante. Y eso va a permitir justamente que el docente se enfoque en lo que realmente es necesario y para que eso finalmente influya en comprensiones lectoras, razonamientos matemáticos, en fin, no solamente con conocimientos, sino con una serie de elementos que van a permitir que se desarrolle todo ello en beneficio del estudiante. Así es. Ángela, cuando hablamos de estas nuevas habilidades que tiene que tener el propio maestro para darle una retroalimentación a los padres, ¿qué experiencia tienen ustedes en otras partes? También hay este debate entre la competencia y el conocimiento. Bueno, de hecho, estamos todos en el mundo en un cambio de paradigma educativo, ¿no? Todo eso que estamos conversando tiene el origen en la educación del siglo XXI, de hecho hay un texto originario de 97, imagínate tantos años atrás, que habla de los futuros de la educación, donde justamente se hacía esta discusión entre el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. Esos eran los tres pilares de la educación del siglo XXI, hace casi 30 años atrás. Y se abre un debate sobre el paradigma educativo, viéndole mirada de cómo hacemos para pasar de una escuela que estaba quizás muy centrada en la transmisión del conocimiento, donde el contenido era muy importante, porque además estábamos en un paradigma de mundo muy diferente, donde el conocimiento tenía mucho valor, ¿no? Ser competente era ser conocedor, tener información, poder manejar una norma, saber la información a la mano, tener mucha, mucha profundidad de conocimiento. En la mirada de la educación del siglo XXI, pasamos a un mundo donde las demandas se amplían, ¿no? La mirada del conocimiento es importante, pero además incluimos una mirada de pensamiento crítico, de colaboración, de comunicación, de aprender a aprender, el poder tener la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, las habilidades socioemocionales, que tienen también un eje muy importante en el desarrollo de la persona, que antes se pensaban como rasgos de personalidad, ¿no? Por ejemplo, ser responsable o ser empático o ser una persona que tiene perseverancia, se pensaba como algo de la casa o un valor que uno iba desarrollando de manera individual, pero sabemos hoy que esas también son aprendizajes, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos estado en un momento en el cual las demandas de la educación han cambiado de paradigma, ya no es una escuela que solo se centra en el aprendizaje cognitivo, lo que hablamos a nivel de los conocimientos, sino en un aprendizaje integrado, un aprendizaje ampliado, donde lo socioemocional, lo cívico, la ciudadanía, la ética, el movernos en el mundo, el manejo de la tecnología y todas las demandas empiezan a entrar al aula y por supuesto a saturar el rol del maestro, ¿no? De ahí la importancia de su autonomía y el poder definir qué es lo que es más pertinente y más prioritario para trabajar con el grupo en el contexto específico que le toca en aula. Tal cual, además has vuelto al principio de la pregunta, ya sabemos quién es el maestro, pero ahora queremos entender cuál es el perfil del maestro que necesitamos en el siglo XXI, es una suerte de mentor, de coach, de sabio, de... No sé, vamos a volver después del corte con eso, así que no se vayan estos pensando en el Perú. Perfecto. ¿Quién es el maestro entonces en el siglo XXI? ¿Es un mentor, es un coach, es un sabio? Miriam, ¿quién es el maestro? Bueno, el maestro es un profesional de la carrera de educación que tiene una alta responsabilidad, como bien le señalaba, y que tiene que tener un conjunto de capacidades y de competencias también, y de conocimientos para poder llevar a cabo esta profesión con la mejor disposición y calidad, ¿no? Entonces, es un maestro que tiene que estar abierto al cambio, innovador, que reconozca que todas las personas somos distintas y que, por lo tanto, cada uno tiene una necesidad particular, abierto a la sorpresa. Una de las cosas que señalaba Ángela hace un momento de las investigaciones, quisiera complementar el hecho de que también hay estudios que te dicen que cuando el maestro tiene una alta expectativa de la posibilidad que tiene ese alumno de aprender, el alumno aprende más. Entonces, es una persona que también tiene que ser, que tiene que creer en sus alumnos, que los alumnos pueden, cada uno desde sus características, pero creer en ellos para poder desarrollar esas competencias y acercarlos al gusto por aprender. Claro, y tú mencionabas que a veces todo el mundo siente que puede enseñar y eso hace que seamos muy demandantes con los maestros, pero esto no debería ser así. Bueno, efectivamente. El ejemplo que dices del médico. A veces cuando uno va al médico, yo te decía, nadie se atrevería a decirle al médico lo que le tiene que recetar. Uno escucha tranquilamente, con mucha paciencia, qué te dice el médico y todo lo que te va diciendo, de lo que tienes que hacer, lo vas anotando, incluso con mucha preocupación porque vas a seguir sus instrucciones. Pero cuando uno va donde el maestro, todos se creen con la autoridad para poder decirle lo que tiene que hacer. Y creo que eso nos demuestra que no necesariamente tenemos claro qué significa el rol del educador, el educador de la escuela. Ojo, no estoy diciendo que los padres no tengamos como padres un rol también educador y de formación de nuestros hijos. Entonces, a veces trasladamos como padres la responsabilidad que tenemos desde el hogar hacia la escuela, cuando tiene que haber un binomio importante y finalmente asegurarnos que desde el hogar también tenemos que desarrollar valores, principios, porque son la base también para esa seguridad que tiene que tener el alumno. Y la familia tiene que proveerle a estos chicos de un ambiente positivo, armónico. A veces los adultos no nos damos cuenta, discutimos delante de los niños y eso les afecta en la emoción. Seguramente. Entonces, quiero aprovechar también para agradecer este rol docente en esta fecha tan especial que es el 6 de julio, donde los maestros celebramos nuestro rol tan importante, porque como nos enseñaba este maestro de la zona de Ucayali, a veces las condiciones no son las mejores y tenemos profesores que sin lugar a dudas ponen el mejor esfuerzo, el mejor ánimo y le dan lo mejor que pueden a los alumnos de nuestro país. Tal cual. Lucho, para cerrar, ¿cómo es entonces el proceso educativo? ¿Qué debemos entender por aprender en el siglo XXI? Esta pregunta la voy a vincular con el corazón del proyecto de Coteo Nacional, cuyo ejemplar te regalo. Muchas gracias. Vamos a leer. El pen. El maestro lo que tiene que hacer es aprender y enseñar a aprender a vivir en ciudadanía. Un verdadero maestro tiene que saber que la libertad existe y se debe ejercer responsablemente, entendiendo que esa libertad la vas a ejercer y los niños que están aprendiendo al maestro las van a ejercer en sociedad y por tanto allí tienen que entrar valores de solidaridad, de empatía, pensamiento crítico, habilidades emocionales que hoy en día son más importantes que las cognitivas. Hoy los empleadores y en general los círculos importantes valoran mucho más ese tipo de habilidades que las cognitivas que ahora están más al alcance de todos. Pero al mismo tiempo esa vida en sociedad tiene que ser una vida que respete principios elementales, el de legalidad, el de Estado de Derecho, donde hay un orden para las cosas. Así que yo con ese mensaje, con el proyecto, quisiera igualmente agradecerte y enviarles a los maestros el mensaje que desde el proyecto educativo hemos trabajado en el Consejo Nacional de Educación. Hay todo un trabajo que se ha hecho con relación al maestro y solamente voy a añadir algo con relación a esta labor. Que los maestros no deben olvidarse que ahora más que nunca deben también vincular las enseñanzas con un tema muy relevante que es el tema de desarrollo sostenible, fundamentalmente vinculado con el cambio climático. Todo lo que estamos hablando, todo, absolutamente todo, no tiene sentido si nuestra casa en la que estamos viviendo se está viniendo abajo. Hay muchos estudios que se están haciendo, muchos compromisos y creo que ese es un aspecto que además estamos incorporando al Consejo en el proyecto educativo nacional y que creo que los niños deben de saberlo desde un comienzo, desde la infancia. Muchas gracias, Maite. A ti, Ángela. ¿Qué significa aprender en el siglo XXI? Para cerrar tu última reflexión. Sí, bueno, de hecho creo que como conversábamos en la pausa, tener un docente que realmente sea como esta super persona que tiene que abordar todas estas dimensiones de la educación y demandas que tiene la educación, además en un contexto de cambio climático, de alta incertidumbre y de un montón de situaciones que están pasando y que están cambiando, además incluso la atención y la percepción que tenemos las personas a tener tanta tecnología, nuestra atención, por ejemplo, se reparte, ya tenemos menos capacidad de tener muy proceso de concentración profunda y eso reta mucho al rol de los maestros y maestras en aula. En realidad creo que lo importante que tenemos que tener ahí es revalorar, como decía la viceministra, ese rol que tienen los maestros y maestras. Creo que estamos en un contexto de un país donde solo el 3% de los chicos de secundaria dicen que quieren ser maestros y eso es una alerta del sistema de cuántas personas quieren realmente entrar a una profesión con tanta importancia, con tanto destaque para la sociedad, como hemos hablado hoy en el programa y que hoy casi medio millón de maestros y maestras ejercen en las aulas. Así que tenemos un rol como país de poner la agenda de que no podemos hacer cambios sin los maestros. La educación no va a ir a ninguna parte sin los maestros y maestras. Si nosotros no tenemos buenos maestros y maestras y si los maestros no se sienten empoderados en su rol profesional, no vamos a avanzar en cambios importantes en educación. Así que agradecemos a los maestros en este Día del Maestro. UNESCO está lanzando una campaña que es gracias a mi profe, así que los invitamos a subir un video a redes sociales contando eso. Gracias a mi profe por aquella cosa que hizo que nos ayudó a cambiar quienes somos hoy y a cambiar nuestra trayectoria. Estupendo, estupendo. Y para cerrar, Jorge, tus últimas reflexiones. No, sí. Por ejemplo, hemos escuchado muchas veces que un alumno es como un diamante en bruto y sabemos que para pulir un diamante hace falta otro diamante. Ajá. Porque es la única que uno puede pulir. Y todo lo que hemos ido reflexionando nos damos cuenta que para ser profesora hace falta una vocación, como lo hemos visto también en el reportaje. y creo que en el fondo, más allá del conocimiento, que se supone es algo que todo profesor tiene que tener, sino como puede enseñar unas cualidades personales, lo esencial es el querer a su alumno, el que ese profesor realmente tenga un contacto humano. Por eso no puede enseñar a la distancia. El hecho de la presencia personal, el contacto personal, ese involucrarse con sus alumnos, es lo que hace la diferencia. Porque, como comentábamos, para formar a los demás hace falta esa dimensión del ser. Y por eso se pide esa coherencia en el maestro. Y por eso creo que es una labor muy grande, muy grata. Y me uno a esa felicitación. Un maestro en todo el Perú, hay condiciones muy difíciles, donde los alumnos incluso caminan muchas horas para ir a las clases, y el profesor también. Y entonces, si no hay ese componente, ese amor por el país y por sus alumnos, realmente eso no se entiende. No se entiende por el sueldo. No se entiende, a veces, ni siquiera por el componente social o por la valorización social que uno puede tener. Se entiende solamente por ese afán de servir que se nota en los maestros del Perú. Perfecto. Bueno, y en verdad agradecerles a ustedes tremendamente. Tenemos aquí el Proyecto Educativo Nacional, lo vamos a leer. Y decirles a ustedes, a los maestros, que este programa ha hecho para ustedes y darles una buena noticia. Todos los estudios hablan de la inteligencia artificial y de qué profesiones van a existir y cuáles van a desaparecer. Bueno, la que nunca va a desaparecer justamente es la de los maestros de escuela, por lo que han mencionado aquí nuestros expertos. Hay una dimensión humana del ser que ninguna tecnología va a poder superar y evidentemente mimetizar. Así que esa es la profesión del futuro, en realidad. Y ojalá hayan más maestros que se involucren con ese llamado porque es muy importante para un país como el Perú crear no solamente gente inteligente, buenos profesionales, sino sobre todo buenas personas. Esto ha sido Pensando en el Perú. Compártanlo en las redes y nos vemos en una semana más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!